Dice, ciertos caracteres, como la enfermedad de la hemofilia, se encuentran localizados en el cromosoma X, otros se encuentran en el Y. Estos caracteres no sexuales, que se localizan en los cromosomas sexuales, se denominan caracteres ligados al sexo. Los caracteres ligados al sexo seré de una manera particular. Por ejemplo, la hemofilia. ¡Hemofilia! Si tengo una niña le voy a poner hemofilia. Hemofilia, a ver. Vamos a ver. Tú sabes que XX es una mujer. Y el hombre es un defecto genético. Doce hombres es un defecto. Fácil. En un momento determinado, pues un gen cambia y ya te naces como naces. Fatal. Pero bueno. Ser un hombre es un defecto genético. Entonces los caracteres se heredan en el X, ¿vale? Te voy a poner la hemofilia. La hemofilia. Si una mujer es así, es normal. Mujer normal. Normal. Vamos, que no es hemofílica. Ahora, si te sale así, si tiene uno de los dos alelos, los tiene la hemofilia, la mujer no va a tener hemofilia. Porque usa el gen bueno. La mujer no va a tener hemofilia. Pero va a ser portadora. Porque le puede pasar su descendencia en gen de la hemofilia. Mujer portadora. Y si tiene los dos genes de la hemofilia, sí va a ser hemofílica. ¿Vale? Pobrecito. Ahora, el hombre solo tiene un gen X. El otro es el defecto que tiene, el pobre. Es un hombre normal, si lo tiene el dominante, de la no hemofilia, que guay, soy sano. Pero si la madre la ha pasado a este, o el padre, es un hombre hemofílico. Esta es la razón por la que la calvicie es igual. Por la que hay menos mujeres calvas. Porque para que una mujer sea calva, tiene que tener los dos. Y es más difícil. El hombre con uno que tenga, ya lo tiene. Yo he tenido toda la suerte del mundo, porque mi padre es calvo. Es decir, era así. Y mi abuelo es calvo. Y de los cuatro hermanos que hemos salido, ha salido uno calvo. Nada más. O sea que, ¿cuántos tenemos? Vamos a hacerlo. Hemofilia, calvicie, lo mismo. Vamos a ver cómo sale. A ver para qué sea calvo. A ver, mi padre es calvo. O sea que mi padre era así. Mi madre no se va que a calva. ¿Vale? Pero yo creo que tiene uno de los genes si tiene la calvicie. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la mitad van a salir. Una niña que no es calva, pero tiene el gen. Va a salir una niña calva. ¡Qué pena! Un niño que no es calvo. Y un niño calvo. Entonces, de los cuatro que ha tenido mi madre, se ha saltado la probabilidad. Porque la probabilidad era que la mitad fueran calvos. Esto es minúscula. Y la mitad no fueran calvos. Y ya ha salido uno calvo y tres no calvos. O sea que yo no soy calvo de suerte. Pues lo suyo es que la mitad hubiéramos sido calvos. Pero no. Tengo menos pelo, pero bueno. Tengo un pelazo menos. Un pelazo. Dani Rovira ya está un poquillo regular. Dani Rovira entra gratis al cine ya. Yo no digo más nada. Venga, el ejercicio que viene aquí. Dice. ¿Qué le va a poner? ¿La familia de José Luis o qué? No, la base de datos no. Cuando abra la consulta. ¿Qué le va a poner aquí? ¿Qué le va a poner aquí? ¡Oh! Criterio. Dime tu DNI. Abre, dale, a ver. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué va? Una identidad notable. A ver. No, no, esto no era. ¿Cómo era? Era ante corset. Mira a ver. Mira a ver. Ahí. Ahí. Te metes DNI y solo te sale lo de ese DNI. ¿Qué? ¿Y ahí ve qué? ¿Y cuál es la probabilidad de la intersección de A y B? Tener al menos dos veces cara y que salga cara en el segundo. Pues serían estos dos. O tener dos veces cara, tener al menos dos veces cara estos tres y que salga cara en el segundo. Serían estos tres. Pero este no me vale porque no sale cara en el segundo. La intersección son esos tres. ¿Qué? La intersección son esos tres. Ya Carolina, otro. Dice... Dice, ¿cómo podrían ser los descendientes entre una mujer portadora y un hombre normal? Mujer portadora. Hombre normal. ¿Vale? Pues sería... Una niña sana. Un niño sano. Una niña portadora. Y un hombre hemofílico. O sea, no. Esta niña es sana. Esta niña es sana. Este niño es sano. Esta niña es portadora. Esta niña es... Esta niña es... Hemofílico. Soy hemofílico. Toma. Ahí puedo hacer todos los que quiere ya. Yo te voy a saca más. Pásalo para atrás. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? No te químPA. Gracias. Dip y 이제 nos hemos enfat�cé. O sea, además de los caracteres, se apretado por hacer. Y aquí hay que dartele... Por ellos se ap 37 memine Ricki.